¿Quién es Cage de la Tierra 346? A él lo podemos encontrar en Deadpool Samurai, desde el tomo número 1, capítulo 3 hasta el tomo 2, capítulo 10. En una sala de conciertos, la cantante idol adolescente conocida como Neiro Aratabi, termina su actuación y asiste a un evento para conocer a sus fans. Sin embargo, mientras agradece alegremente a sus fans por su apoyo, un fanático obsesionado saca un cuchillo y declara su intención de acabar con Neiro, y luego consigo mismo para que puedan estar juntos para siempre, lanzándose contra Neiro, aunque es recibido por unas enormes mandíbulas de afilados dientes, mientras que un guardia le grita a Neiro que escape. Pero al voltear se nota que desapareció el atacante, mientras que Neiro se encuentra arrodillada en el suelo y de espaldas a la multitud alertando a sus fanáticos quienes se preocupan por ella, a lo que Neiro les agradece por su preocupación, y les dice que está bien. En el camerino del concierto, Neiro reprende a su simbionte por comerse a uno de sus fans, porque no es la primera vez que lo hace, pero, en cambio, el simbionte se burla de que el hombre tenía un sabor desagradable, y le pregunta burlonamente si cree que comer gente es malo, a lo que Neiro responde que el simbionte está completamente equivocado, y declara que no le importa a cuántos se coma, siempre y cuando ninguno de ellos sea su fanático, pero de repente, el manager de Neiro entra al camerino para decirle que es su turno, mientras que el simbionte se esconde rápidamente. Siendo así como Neiro sale de nuevo al escenario, disfrutando de la atención y de los aplausos de sus fans, aunque esta vez alguien llama su atención, un extraño hombre vestido con un traje de cuerpo entero quien al hacer contacto visual reacciona levantando el pulgar, dejándola desconcertada y asustada por su extraña apariencia. Después de esto, Deadpool se reúne con Sakura Spider, quien le recuerda a Deadpool que están aquí por una misión, a lo que Deadpool le pregunta en broma si realmente no se está divirtiendo, a lo que Sakura Spider dice avergonzada que en realidad es una gran fanática de Neiro, afirmando que es muy adorable, aunque Deadpool opina que Neiro no era tan linda, recordándole a Sakura su conversación anterior con el Capitán América, quien les reveló el secreto sobre Neiro y su simbionte, provocando que Sakura Spider caiga al suelo aterrada, mientras que el Capitán América les encarga reclutar a Neiro y su simbionte, para unirse al escuadrón samurai. Regresando al camerino, Neiro se desploma contra la mesa y le comenta a Cage que está cansada, aunque el simbionte está más interesado sobre quién era el hombre del traje rojo y negro. Sin embargo, una explosión los interrumpe, y en el lugar aparece Loki saludando a Neiro, mientras Cage le advierte que Loki es peligroso, adoptando Neiro una postura agresiva, y amenaza con destrozarlo si no le dice quién es y qué quiere. Pero Loki tan solo comenta que es un gran admirador suyo, provocando que Neiro cambie inmediatamente su expresión y le ofrezca un palo Pocky. Sin embargo, Loki aprovecha que bajó la guardia para agarrarla por el cuello, colocándole un dispositivo que al activarlo emite un tono agudo, neutralizando a Cage y provocando un dolor agonizante a Neiro. Terminando Loki por comentar que le robó el dispositivo a Hydra, y que usa ondas sónicas para lavar el cerebro a las personas, siendo que su plan es usarla para destruir Japón. Regresando con Deadpool y Sakura Spider, estos se encontraban escapando de unos guardias, cuando de repente, el sentido arácnido de Sakura la alerta, dándose cuenta de que Neiro está en peligro, por lo que se aferra a Deadpool con una red, y le dice que no lo soporta, pero que necesitan trabajar juntos para salvar a Neiro, a lo que Deadpool menciona que este es otro cliché del manga, y le pregunta si realmente ha considerado todas sus opciones, pero Sakura lo ignora mientras lo hace girar para lanzarlo con todas sus fuerzas, aunque Deadpool se estrella contra la ventana sin romperla, por lo que Deadpool la atraviesa por su cuenta para atacar a Loki, aunque este lo recibe con un rayo de energía, pero Deadpool consigue esquivarlo para después lanzarse al ataque, pero antes de que pueda hacerlo, una enorme mano lo agarra de la cabeza, para después estamparlo contra el suelo, siendo nada menos que el simbionte Cage bajo el control de Loki, a lo que Deadpool tan solo bromea diciendo que ha visto la cara del simbionte en internet antes, mientras que el simbionte lo vuelve a golpear contra varias paredes, terminando por lanzarlo a través de la ventana, provocando que salga volando hasta un escenario, y detrás de él, lo seguía el simbionte, mostrando parcialmente el rostro de Neiro, a lo que Deadpool admite que está realmente asustado, mientras que Loki aparece en el lugar, a lo que Deadpool le pregunta cómo logró reclutar a Neiro, pero Loki se burla diciendo que, para empezar, ella era malvada, una chica egoísta y arrogante, a la que no le importan en absoluto las personas que no son sus fans, sin embargo, Neiro comienza a recordar, viniendo a su mente el recuerdo de cuando salía con su madre cuando era niña, y varias personas elogiaban su belleza, mientras se burlaban de su madre por ser horrible, por lo que Neiro se disculpó con su madre por sus crueles comentarios, culpándose a sí misma, aunque su madre le aseguró que no era su culpa, pero Deadpool interrumpe el flashback, bromeando que de todos modos a nadie le importa la triste historia de Neiro, sin embargo, justamente aparece un hombre con sobrepeso, quien se dirige a Loki como su maestro y le pregunta si el lavado de cerebro de Neiro ha terminado, a lo que éste responde que el lavado de cerebro está completo, dejando a cargo al otaku para después irse, mientras que Deadpool compara furiosamente a Loki con Naraku, el villano de Inuyasha, aunque el otaku lo interrumpe para burlarse de él, mientras que el simbionte lo ataca por la espalda, pero Deadpool consigue esquivarlo para después acusar al hombre con sobrepeso de darle mala fama al otaku promedio, a lo que éste grita que las personas como él también tienen cosas que ofrecer a la sociedad, pero de repente, Deadpool salta hacia él y le agradece por monologar, sin embargo, Neiro intercepta su ataque, atrapando sus katanas con sus colmillos y garras, aunque gracias a esto, Deadpool ve el collar en el cuello de Neiro, comparándolo enseguida con el mecanismo de control de Broly, de la película de Dragon Ball, pero al otaku le disgusta que Deadpool sea fanático de Dragon Ball, por lo que le ordena a Neiro que elimine a Deadpool, a lo que el simbionte responde con un disparo de masa simbiótica que consigue pegar uno de los brazos de Deadpool a la pared, para después lanzarse a devorarlo, aunque Deadpool se corta el brazo para esquivarlo y seguido a esto, Deadpool se pone serio, empuñando su katana con firmeza, mientras declara que terminó el juego, siendo así como se lanza al ataque mientras que el simbionte lo espera con las fauces abiertas, pero en un instante, Deadpool aparece detrás de él, al igual que un gran corte en el pecho del simbionte, dejándolo fuera de combate para después afirmar que el otaku era el siguiente, sin embargo, Neiro lo interrumpe y le dice que no lastime a su fan, a lo que Deadpool se burla imitando la pureza de una idol mientras se acerca al otaku, aunque después de un suspiro, Deadpool saca una pistola para apuntarlo, mientras le dice a Neiro que deje de decir tonterías, pero Neiro insiste, afirmando que sus acciones fueron motivadas por su ternura, perdonándolo porque cuando era pequeña, se prometió a sí misma que perdonaría cualquier cosa, si el causante pensaba que era linda. Resumiendo, Neiro dice que cuantas más personas piensen que es linda, más feliz será su madre, a lo que Deadpool responde sarcásticamente, que es una conmovedora historia de amor familiar, para después dispararle al otaku sin mirar, y seguido a esto le dice a Neiro que lo escuche, mientras la llama imitación de Venom, afirmando que sabe por experiencia personal, que las personas como él, nunca cambiarán, pero termina cediendo ante la insistencia de Neiro, aunque justamente llegaría Sakura Spider quien se alegra al ver que Neiro está bien, y porque Deadpool no eliminó al culpable de nuevo, pero de repente, Sakura Spider reconoce al hombre como un revendedor de boletos, a lo que Deadpool le dispara enseguida al enterarse de su imperdonable crimen, pasando ahora con el escuadrón samurai, en medio de un combate. Espera un momento, creo que nos adelantamos un poco, y por lo visto, Deadpool también se dio cuenta. Oh, gracias Deadpool. Y ahora creo que regresamos demasiado. Así está mejor. Bruce Banner llegaría al lugar para quitarle el collar a Neiro, y seguido a esto le pregunta si está dispuesta a unirse al escuadrón samurai, a lo que Neiro acepta para proteger a sus fans de la maldad, provocando que Sakura Spider se vuelva a emocionar al ver lo perfecta que es Neiro. Aunque el simbionte se burla de que a su huésped solo le importa ser famosa y elogiada, a lo que Neiro reprende a su simbionte, quien gruñe diciendo que deje de llamarlo con un apodo tan ridículo como Cage. Sin embargo, Neiro lo ignora, y le comenta a los demás que encontró a su simbionte mientras caminaba por el bosque y que tiene amnesia. Pero Cage se burla de que solo la está usando para recuperar sus recuerdos, a lo que Neiro le pregunta a Cage si quiere un poco de chocolate, aceptando el simbionte felizmente. Pasando ahora con el escuadrón samurai entre los edificios de Tokio, Bruce Banner explica que los Vengadores confiscaron un dispositivo capaz de abrir portales interdimensionales, y que Loki podría usar el dispositivo para convocar a un ejército de supervillanos de todo el multiverso, o incluso del omniverso. Pero a Deadpool le aburre las explicaciones largas, por lo que avanza rápidamente, pasando ahora a una gran habitación vacía, en la cual Bruce señala una unidad de contención en una esquina, y encarga al escuadrón samurai que proteja la máquina dentro de ella. Pero tan pronto como Bruce dice esto, una explosión abre un agujero en una de las paredes. A lo que Deadpool afirma que el mangaka no conoce otra forma para presentar enemigos. Mientras que Bruce se prepara para liberar a Hulk, pero antes de que pueda hacerlo, un trozo del techo se rompe y lo golpea en la cabeza, dejándolo inconsciente. A lo que Deadpool se queja de lo patético que fue ese pretexto para dejar fuera a Hulk. Y seguido a esto, Deadpool saca sus katanas, Sakura Spider se ajusta la capucha, y el simbionte de Neiro envuelve su cuerpo. Lanzándose a la batalla mientras que Deadpool imita el eslogan del Capitán América, dando comienzo al combate contra los soldados de Hydra, donde Sakura Spider envuelve a varios soldados mientras que Neiro devora a otros, hasta que solo el líder queda consciente y acorralado por el escuadrón samurai. Pero aún así, el líder se jacta de que tienen un as bajo la manga, mientras que Deadpool se lamenta de su respuesta cliché. Sin embargo, el líder se jacta de que Hydra y Loki han resucitado al ser más fuerte de la galaxia, provocando que Deadpool reflexione sobre las palabras del líder. Pero de repente, una ráfaga de energía atraviesa una pared, y en un instante el cuerpo de Deadpool se llena de agujeros. Haciendo su entrada, el titán loco, Thanos, quien se burla de que regresó del más allá por una razón, venganza contra Deadpool. A lo que Sakura se pregunta qué podría haber hecho Deadpool para que Thanos lo odie, mientras que Deadpool bromea diciendo que le robó la novia a Thanos. Siendo así que después de esquivar su golpe, Deadpool saca sus katanas para enfrentarlo mientras afirma que le mostrará el verdadero poder de la amistad. Pero antes de que impacten sus ataques, Sakura lo vuelve a salvar en el último momento. A lo que Deadpool la felicita por el buen trabajo en equipo, afirmando que todo está saliendo acorde al plan. Mientras que Thanos se burla de que el ataque de Deadpool estuvo lleno de aperturas, y que era un simple juego de niños. A lo que Deadpool afirma burlonamente, que Thanos igualmente cayó en su trampa. Siendo que de repente, el simbionte Cage aparece detrás de Thanos, preparado para devorarlo. Pero en un instante, Thanos agarra de las mandíbulas a Cage para estamparlo contra el suelo, dejando a huésped y simbionte fuera de combate. Aunque Sakura consigue rescatarla, quedando aterrada al pensar en que su miembro más fuerte fue derrotado fácilmente. Sin embargo, por otro lado, Deadpool se envuelve en furia para abalanzarse con un ataque feroz contra Thanos, quien lo bloquea sin esfuerzo. Pero Deadpool continúa con una veloz ráfaga de cortes incesantes, consiguiendo esquivar su último golpe para acercarse lo suficiente. Y en realidad, sus katanas ya estaban rotas desde hace un rato, quedándole tan solo esperar lo inevitable. Siendo así como el puño de Thanos atraviesa el abdomen de Deadpool con todas sus fuerzas, para después dejarlo caer al suelo. Pero antes de que Thanos pueda acabar con Deadpool, Sakura lo salva y le dice que tome a Neiro y escape, mientras que ella se sacrifica para mantener a raya a Thanos todo el tiempo que pueda, terminando por recordarle la frase que le enseñó Deadpool. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Siendo así como Sakura se lanza al ataque contra Thanos, a pesar de que Deadpool le grita que una copia barata de Spider-Man no tiene ninguna posibilidad contra un villano popular y bien establecido como Thanos. Aunque de repente, Cage lo interrumpe, y le dice que si las cosas continúan como hasta ahora, ninguno sobrevivirá. Separándose de Neiro, mientras declara su intención de vincularse con Deadpool, con la esperanza de igualar la balanza, y aunque Deadpool se niega, Cage lo ignora para envolverse en su cuerpo. Mientras que Sakura se niega a darse por vencida, pero cuando estaba a punto de volver al ataque, se distrae por la pelea de Deadpool con el simbionte. Aunque finalmente sucedió, un nuevo ser apareció en la escena, siendo nada menos que Venom Pool. Quiero decir, Cage Pool, quien se emociona por su nuevo poder y en un tono confiado afirma que no puede esperar para usarlo. Y en un instante desaparece dejando un cráter en su lugar, volviendo a aparecer en frente de Thanos. Sin embargo, tan solo bastó un golpe para derrotarlo, provocando que el simbionte decida mejor abandonarlo para regresar con Neiro. Mientras que Thanos afirma de que todo ha terminado. Pero Deadpool le recuerda a Thanos que aún tienen un Hulk, mientras que el gigante esmeralda se abalanza sobre Thanos con el puño firme, consiguiendo sorprenderlo, aunque igualmente es derrotado de un solo golpe, molestando a Deadpool quien declara que Hulk no tendrá más apariciones. Y seguido a esto, Thanos lo manda de un golpe al suelo. Pero cuando Thanos lo vuelve a levantar, Deadpool saca un dispositivo y afirma que ha llegado el momento de recurrir al miembro más fuerte de los Vengadores. Sin embargo, Thanos lo golpea contra el suelo de nuevo, provocando que su dedo se resbale y envíe el mensaje a la dirección equivocada. A lo que Thanos agarra el dispositivo y se pregunta por el emblema desconocido. Pero de repente, un fuerte ataque devasta todo el lugar y manda a volar por los aires a todos los presentes. Sin embargo, antes de que Deadpool caiga al suelo, es salvado por alguien, el cual le dice a los héroes que no teman, y afirma que ahora están a salvo. ¿Y por qué? Porque él está aquí, el héroe número uno, All Might. A lo que Deadpool le pregunta si puede comer uno de sus cabellos para conseguir el One for All, aunque éste lo ignora mientras que Thanos trataba de levantarse, provocando admiración en All Might por su gran resistencia. Siendo así como le propone a Deadpool unir fuerzas para acabar con Thanos con un golpe combinado, a lo que Deadpool acepta, para después lanzarse al ataque junto a All Might. Pero esto solo aumenta la furia de Thanos, quien grita que es inevitable, mientras que All Might aprieta el puño. Aunque por otro lado, Deadpool se tropieza con algunos escombros, cayendo de cara, mientras que All Might da él solo el golpe final, estampándolo contra la pared y dejándolo fuera de combate. Aunque por otro lado, Deadpool afirma que ahora odia, a All Might. Mientras que Sakura, le da las gracias por su ayuda, terminando por irse de la misma forma que apareció, aunque no sin antes darle su autógrafo a Deadpool. Siendo el final del simbionte Cage. Habilidades. Fuerza sobrehumana. Durabilidad sobrehumana. Resistencia sobrehumana. Velocidad sobrehumana. Agilidad sobrehumana. Reflejos sobrehumanos. Factor de curación regenerativa. Generación de materia constituyente. Manipulación de materia constituyente. Colmillos y garras. Debilidades. Aparentemente cuenta con las mismas debilidades del simbionte original, como los fuertes sonidos y el fuego.